¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video o el gato rompe la laptop. ¡Demasiado grande! ¡Hey, hey, bellezas! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy nos escaparemos de la prisión de Grimmage. Así que sin más, ¡comencemos! Miren eso, chicos. Estamos en la casa de Grimmage. Está todo lleno de Grimmage. ¡Shake! Aparte dice feliz cumpleaños. Estamos en la celda. Vamos a transformarnos en él y vamos a intentar escapar de esta cárcel. ¿Se ha apoderado del señor Barry? ¿Dónde está el señor Barry? Parece que se lo comió. O parece que Barry se transformó en uno de estos. Miren. Miren cómo quedé. Estoy todo pachoncho. Ahora soy Grimmage. Bueno, vamos a intentar escapar de acá, chicos. Vamos a intentar escapar lo más rápido que pueda. Para poder seguirle dando mi batido a los niños. Bien, vamos a abrir acá. ¡Uy, no puedo pasar! Uy, pasé justito. Es que estoy súper pachoncho. ¡Uy, bajamos! Bien. Hola, señor Barry. ¿Cómo está? ¿Y qué tiene la papada? ¿Por qué está tan gorda? Tiene la papada súper gorda. Miren eso. El piso está lleno de Grimmage. Bueno, tenemos que tener cuidado. Y miren, también está botando... En las tuberías está botando también mucho líquido. Está botando todo el batido ahí. Vamos a apretar este botón y vamos a escaparnos. Yo la verdad he probado la Grimmage, chicos. ¿Y ustedes? ¡Uy, miren cómo salto! Salto un poco extraño. Bueno, yo probé la Grimmage y no me pasó nada. Así que yo creo que eso es pura mentira. ¿A ustedes la probaron ya o todavía no? Uy, qué rica se ve esta hamburguesa. Y la cajita feliz también. Uy, no, no, no. Miren, ahí está mi hermano. Ahí está mi hermano. Tenemos que acabar con él. No tengo que dejar que me atrape. ¡Cole, cole, 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 cole! Perdón, presiona el botón, presiona el botón. ¡No! ¡Hermano, cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué mi hermano es más rápido que yo? ¡Cole, cole, 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 cole! Tengo que presionar el botón para escapar, chicos. Tengo que presionar el botón para escapar. Esperen un momento. Vale, presionalo, presionalo. ¡Uy! ¡No me deja presionar! ¡Ay, es que la puerta está abierta! No sabía eso. Es que el juego está... La puerta ya viene abierta, por eso no se puede presionar. Y mi hermano sube. ¡Hermano! Se quedó bugueado ahí. Miren eso. Se quedó bugueado. Corre súper extraño. Bueno, entonces avancemos mejor. Bien, voy a saltar por acá. Y vamos a continuar por las tuberías. Como les decía, chicos, yo probé el batido. Lo hice en mi casa. De hecho, hasta hice un video probando el batido. Y no me pasó nada. ¿Ustedes han probado el batido? ¿Les ha pasado algo? Yo creo que eso de los videos es falso. Lo hacen como por moda. Para que la gente se asuste. Pero no creo que pase nada malo. Aparte, el pobre Grimage estaba celebrando su cumpleaños. Y todo el mundo está asustado ahora porque cree que es malvado. Pero él es bueno, miren. ¿Cómo va a ser malo este pachonchito? ¿Podemos abrir esta puerta? Creo que no. ¡Uy, no! El baño está lleno de hamburguesa. ¡Qué cochinada! ¿Quién puede comer en un baño? Y miren, la ducha está llena de bebida. Está como llena de Grimage. Todo está lleno de Grimage en este baño. Vamos a ver. Aquí parece que... ¡Wow! Miren eso. Hay un batido en un baño. Miren. Y está todo el piso regado de Grimage. Aquí que tenemos... ¿Qué es eso? ¿Un esqueleto haciendo pispí de Grimage? ¿Qué onda? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué le pasó, caballero? Bueno, vamos a abrir este también. Aquí parece que hay un inodoro lleno de Grimage también. Parece que todo el baño está infectado. Toda la prisión de Barney la han infectado de Grimage. Yo creo que fue que Barney se enfermó. Se tomó una Grimage y se transformó. ¿O Grimage atacó a Barney y se apoderó de la prisión? ¿Cuál crees que pueda ser la teoría correcta? Déjamelo en los comentarios, chicos. Uy, vamos a avanzar aquí. Tenemos que tener cuidado porque todo el piso está lleno de Grimage. Y nos podemos infectar. No queremos que nos pase lo que le pasa a la gente del video. Recuerda, por cierto, que si el video te gusta, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo videito. Y así aparte, Grimage nos sigue engordando. Grimage, de hecho. Porque miren, está muy pachoncho. Tengo que saltar esto muy rápido porque me puedo caer. ¡Uy, salto! Cuidado, que estoy súper gordo. Me puedo caer de esta estructura. ¡Uy, lo logré! Encima salto súper raro. Miren eso. Salto con toda mi pancita. Estoy todo pachoncho. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? Voy a seguir avanzando, caballero. Tengo que escaparme de esta prisión. Vamos a seguir aquí por donde está el batido. Es lo bien fácil, chicos. Simplemente tenemos que tener cuidado. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Hay un vacío ahí? Juraría que ahí siempre cae una bola y uno tiene que escapar de esa bola. ¿Pero hay un vacío? ¿Es ese? ¡No! ¡Sí hay! ¡Uy, me engañaron! ¡Uy, ¿qué es eso? Es una bola de Grimashay. Solo que el mapa no se cargó. Pensé que no había nada ahí. Pensé que iba a salir una bola, pero no. De hecho, sí salió una bola de Grimashay, pero veía como el cielo. Bueno, vamos a esperar acá. ¿Qué estoy haciendo con mi otra mano? Parece que me estoy tocando la pompa. Bueno, avancemos rápido. ¡Cole, cole, cole! Que estoy muy pachonchito. Me puedo caer. Me puedo caer. Me voy a quedar acá mejor. Vamos a ir lento, pero seguro, chicos. Lento, pero seguro. Bien, avancemos. ¡Uy! Lo tenemos. Ya. Ahora sí, avancemos. ¡Cole, cole, 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 cole! Cuando probé el batido, tenía un sabor súper rico. La verdad es que como que sabía a helado de mora. No voy a decir que no. Cuando lo probé pensé que iba a ser malo, pero sabe súper rico. Sabe como helado de mora. ¡Uy, no! Ahí me vio Ronald McDonald con papada. ¡Cole, cole, 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 cole! Ronald McDonald con triple papada. ¡Presiona! Me tengo que escapar. Uy, se quedó bulleado. ¡Hola, amigo! ¡No! 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 ¡Y Fardo! ¿Qué te pasó, pobre Grimage? Nos acaba de atrapar ese Ronald McDonald con papada. Pero ya tengo la puerta abierta. Adiós, amigo. Me voy a escapar. Deberías hacer dieta. Mírate esa papada. Tiene como 20 papadas debajo de la misma papada. ¡Rápido, corre, 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 corre! ¡Rápido! ¡Saltó! ¡Aquí no me atrapas! ¡Aquí no me atrapas, gordo! ¡Un pachonchito! Bien. Ahora sí, vamos a saltar. Tenemos que dejar que ese Barbie con cara de McDonald malvado nos atrape. Tenemos que saltar con cuidado porque estoy pachoncho y me puedo dar un mal golpe si me caigo. ¡Uy, mira! Aquí está. Aquí está de nuevo. ¡Qué horrible! ¿Qué le pasó en el cuello? Miren eso. Parece que tiene una barriga en el cuello. Está raro su cuerpo. Está súper extraño. Y miren el pobre esqueleto. Lo tienen en una jaula lleno de Grimage. Bueno, vamos a avanzar. De Grimage Shake. Vale, vamos a avanzar. Creo que aquí tengo que presionar el botón. Sí. Bien. Vamos a subir. Vamos a subir. Ya estamos aquí arriba y todo está iluminado. Dice cafetería de McDonald's. ¡Ah! Parece que no. Tengo que tomarme este. Bueno. Tomemos un batido. Mira. Tengo dos batidos en mi mano. ¡Uy, miren! Ahora avanzo más rápido. Con esto no puedo pasar, chicos. Con esto lo podemos pasar. A ver, vamos a saltar por aquí. ¡Miren eso! Está todo infectado de Grimage Shake en toda la prisión. Está todo el piso sellado. No tenemos que tocar ese piso. Pero creo que sí puedo tocar este. Está todo manchado. ¿Qué le pasa? Miren. Se apoderaron de toda la cárcel. Bueno. Vamos a escapar muy rápido de acá. Vamos a intentar hacerlo esto muy rapidito. Siempre. ¡Uy! Es que estoy pachoncho y me caigo. ¡Uy! ¡No! Quería saltar esa estructura. Quería saltar esa estructura y no pude. Es que... Es que como estoy pachoncho salto medio extraño. Como estoy muy pachoncho salto medio extraño. Pero vamos a intentar lograrlo ahora. Bien. Salto. Es muy difícil pasar esta parte con Grimage. Porque es como muy pachoncho y sigue de largo. Bueno. Voy a intentarlo, chicos. Siempre saltar al borde. Vamos rápido. Cole, 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 cole. Rápido, rápido, rápido. Por aquí vamos a saltar una vez más. No tenemos que tocar ese piso porque está lleno de Grimage. Aquí. ¡Uy! ¡Uy! Esa parte de las tuberías me da un poco de miedo. Pero lo tengo. ¡Bien! ¡Sí! Lo hemos logrado. Hemos escapado. Hemos escapado. A ver si vamos a subir. Tengo que... Tengo una familia que mantener. Tengo que salirme de acá. Tengo una familia de McDonald's a cual darle Grimage. Tengo que salir de esta prisión de máxima seguridad. Ok. Aquí veo... ¡Oh! ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Mira. Ahí está mi hermano con las papas fritas. El Diego, le digo. ¡Uy! Aquí creo que tengo que tomar esta escalera. Bueno. ¡Vámonos! Tenemos que poner esta escalera en otro lugar para poder escaparnos. Pero no podía pasar por esa puerta, hermano. Estoy muy gordo. Bueno, avancemos. Rápido, rápido. Corre, corre. Ahora tengo que poner esto debajo de estas ductos de ventilación, parece. Y... ¡Uy, no! Con mi panza muevo la escalera. Es que soy muy gordo. Espérense. Espérense, chicos. Que lo voy a poner acá. Ahí lo tengo. Creo que ahí es, ¿no? Aunque la X estaba del otro... ¡No! Esto me va a costar más de lo que pensé. Dos mil años más tarde. Vamos a mover eso un poquito más hacia atrás, yo creo. Así. Vamos a ponerlo acá. Bien, lo tengo. Ahora vamos a subir. Abrimos. ¡Uy! No sé cómo ha entrado, pero... ¡Miren eso! ¡Miren! Miren cómo se ve mi rabito ahí. Está súper grande. Tengo mucho, mucho potito. ¡Uy, miren! Ahí está ahora el Ronald McDonald. Hola, compa. ¿Cómo estás? ¿Está tranquilo? ¿Está con un sartén? Creo que tiene... Creo que es de pocos amigos. Bueno, vamos a avanzar. Rápido. Recuerda que no puedo tocar los pinchos. Porque está todo infectado con Grimmage. Rápido. Salto, 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 salto. Bien, lo tengo. Ahora sí vamos a subir. Tenemos que escapar de aquí lo más rápido que se pueda. Y aquí tengo que seguir las tuberías moradas, parece. ¡Uy! Es que está todo el piso infectado. ¡Miren eso! Está todo el piso lleno de Grimmage. Entonces no puedo tocar nada. Esta prisión está súper peligrosa. No acto para cardíacos. Bien, salto. Y más encima estoy todo panchocho y salto súper extraño. Miren eso, chicos. Ahora tenemos las tuberías que botan Grimmage. Tengo que tener cuidado. Así que tengo que cerrar las válvulas. Vamos a cerrar esta primero. ¡Uy! Vamos a cerrar esta primero. Bien, lo tengo. Ahí cerré la primera válvula. Ahora, creo que puedo hacer un salto de fe ahí a esa. ¡Ay! Es que estoy pachoncho y me da un poco de miedo. Intentaré... ¡Uy, adiós! ¡Uy! Estuvo cerca eso. Bien, tenemos la segunda válvula. Ahora vamos por la última, que está del otro lado. Bien, con cuidado. Con cuidado que estoy un poco pachoncho. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, lo voy a pasar. Perfecto. Y ahora, por aquí, salto y salto y presionamos esta. ¡Bien! Lo tengo. Hemos cerrado todas las válvulas. ¿Ustedes han ido al McDonald's? ¿Les gusta comer al McDonald's? A mí sí me gusta. Me gusta mucho la hamburguesa. Pido siempre... Cuando voy al McDonald's siempre pido la hamburguesa de pollo. Es como la más rica, en mi opinión. Aunque hay gente que le gusta mucho la de carne. Pero a mí me gusta mucho la de pollo. ¿Y a ustedes? ¡Ay! Las papas fritas de McDonald's también son súper ricas. Me gustan mucho. Y el helado. El helado de vainilla y chocolate. Bien. ¡Uy! Miren que las tuberías dicen mi nombre. Bueno, el nombre del batido. Grimaché. Es porque las tuberías están regadas en toda la cárcel y están regando el batido. Eso es lo que está pasando. ¿Será que se apoderaron de Barry? Yo creo. Y lo infectaron y se volvió un Grimaché. Porque llenaron todas las celdas de Grimaché. Yo creo que fue eso. Uy, esta parte va a ser un poco complicada pasarla con Grimaché. Grimaché. Esperen. Salto. Salto. Hay que saltarlo en el amarillo. ¡Uy! 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 ¡Casi me caigo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Rápido, rápido! ¡Cole, cole, cole! ¡Uy! ¡Ahí de nuevo! ¡Salto! ¡Hay que saltarlo en el amarillo! ¡Bien, la tengo! ¡No, perfecto! Aquí vuelvo a saltar. Aquí, de nuevo. ¡Último salto! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora vamos a subir por esta escalera. No creo que nos pase nada malo. Estamos cerca de la recta final, chicos. Apoyar ahí con un pedazo de un like. Decir si se puede. ¡Bien! ¡Vuelo! ¡No! Estuve cerca de pasar. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Es que estás pachoncho. ¡Uy! No sé cómo haces para entrar a la tubería, amigos. Si estás un poco gordito. Pero entraste. Ahora estamos en... ¡Ay! Estamos en la cafetería. ¿Y quién nos va a atacar? Este pareciera ser que es la cafetería de McDonald's. No te lo puedo creer. Miren eso. Está como el diseño de McDonald's. ¡Qué bonito! Miren. Ahí está. Ahí está Ronald McDonald malvado. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Curre, curre, curre, curre! Tengo que ir por la mazuca. La comizuca. Tengo que ir por la comizuca. Cuidado. Que está Ronald McDonald con un sartén. ¡Rápido, curre, 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 curre! Es que voy un poco lento, amigo. Espera. Me tengo un poco de paciencia. Voy un poco lento porque estoy pachoncho. ¡Uy! Aquí. Ahí lo... ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No me golpees, amigo! ¡Uy! ¡Me pegó! ¡Me pegó con el sartén! ¡Uy! Tengo que salir de acá. Me hice. Es que estoy un poco pachoncho. ¡Ya! ¡Toma! 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 Tengo que atacarlo. Tengo que atacarlo porque es malvado el Ronald McDonald. Me quiere atacar a mí. ¡Toma! ¡Toma! Tengo que escapar de acá, amigo. ¡Uy! Me lanzó demasiado. Me lanzó demasiado poder. ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me va a golpear con el sartén! Tengo que ir en círculos. Tengo que ir en círculos. En círculos. ¡Uy! Me pegó fuerte por el... Me pegó fuerte por ahí. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Sí! ¡Lo hemos derrotado! ¡Miren cómo estaba de vida! ¡Casi fallezco ahí, chicos! Estuvo un poco complicado. Porque soy muy pachonche y camino muy lento. ¡Miren eso! ¡Cómo caminaba! ¡Uy! Eso estuvo muy cerca de la que me he salvado. Bueno, vamos a escapar. Tenemos que hacerlo. Ya estamos en la recta final. No creo que nos pase nada malo ahora. ¿Qué puede ser lo peor que nos pase? ¿El boss? Yo creo que el boss puede ser un Ronald McDonald gigante. ¿Tú vas a hacer el boss final? Bueno, vamos a ir a averiguarlo. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Vamos a averigu... ¡No! ¡Uy! ¡Me hice bolita! ¡Me hice bolita! ¡Adiós! ¡Mira cómo salté! Estoy súper panzón. Bueno, vámonos. ¡Let's go! Aquí tenemos superpoderes. Pero ¿quién lo necesita si soy un image? Y ahora vamos a subir. Creo que vamos a subir por acá, chicos. Vamos a subir y darme apoyo ahí todo. Diciéndome que me voy a poder pasar el boss a la primera. Aunque así está un poco difícil. Porque estoy súper pachoncho. Pero lo voy a intentar. Vale, aquí vamos a subir. ¡Uy! Hay láseres. Tengo que tener cuidado con esos láseres. A ver, creo que voy a ir pegada a la pared. Voy a usar la estrategia porque... Porque me muevo un poco lento. ¡Uy! ¿Lo logré? ¡Uy! Acabo de ver la meta. Está de este lado. Así que vamos a ir por acá. ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Miren! ¡Miren cómo se ve mi rabito ahí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ahora tenemos que escapar de acá. Nos queda poco para escaparnos de esta prisión. Necesito... Necesito subir a buscar unas tablas, parece. Vamos a buscar una por acá. Bien, lo tengo. Hay justo tres. Creo que con una me basta. Vamos a poner esta acá, chicos. Yo creo que esta con esta nos va a servir. Ponemos... ¡No! ¡Uy! Casi se cae. Casi se cae. Lo logramos. Vamos a tomar esta ahora. Bien. Con calma. Con calma. ¡No! Pero... ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Lo tiró! ¡No fui yo! ¡Lo tiró él! ¡Él lo tiró! Bien. Vamos a buscar entonces. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Los obis son fáciles. La cosa es la práctica. Vamos a tomar este. Vamos a intentar soltarlo con delicadeza. Pero no sé por qué la tira. ¡Suéltalo! ¡Pero por qué lo tiras! Es que lo tira al suelo. No sé qué le pasa. Está un poco agresivo este amigo. A ver. Vamos a intentar poner esta tabla ahí. Por favor, no la tires. No la tires. Por favor. Es que la tira muy fuerte. Y se cae aquí de nuevo. Una vez más. No sé ni cómo ponerla para que no se caiga la tabla. Pero vamos a intentar ponerla así mirando al piso. ¡Uy! Lo logré. Vamos rápido, rápido, rápido. Tengo 4.000 horas en esta parte. Y es que literalmente me pierdo porque tira la tabla al suelo súper fuerte. Y me caigo. Ahí. ¡Uf! Estuvo cerca de eso. ¡Vamos! ¡Sí! Por fin. Lo hemos logrado. Me costó mucho pasar esa parte porque tiras la tabla. Green Mage tira la tabla muy fuerte. No sé si es porque es muy alto o es muy fuerte. Pero la tira y se cae. ¡Uy! Llegamos al final. Miren eso. Es un Barney Ronald McDonald. Y tengo hasta un carrito. ¡Uy! ¡No! Toma, 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 toma. Me va a costar mucho pasarlo. Es que estoy muy pachoncho y lanza y camina muy lento. ¡Rápido! ¡Cole, cole, 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 cole! ¡Toma! ¡Toma hamburguesa! Estoy lanzándole hamburguesas y papas fritas. ¡No! Bueno, vamos a intentar tirarle muchas hamburguesas. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡En la estructura, en la estructura! ¡Uy! Tengo que avanzar que estoy muy pachoncho. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Avanzo muy lento! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Me golpeó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mimage! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Mimage! ¡Salta! ¡Salta! Es que no puede con su barriga. No puede saltar con su barriga. ¡Vue con una! ¡Vue con una! ¡Falta la última! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Corre súper lento! ¡No! ¡No! ¡No puede dejar que me golpee si no es fardo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Se pudo! ¡Se pudo lograr! ¡Let's go! ¡Let's go! Ahora sí me voy a escapar de esta cárcel de McDonald's malvado. ¡Vámonos! Ahí están los autos. ¡Miren eso! Son autos de McDonald's, literalmente. Aquí es donde sacan la carga. Llevan las hamburguesas a los restaurantes. ¡Vamos rápido por aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Me subo? ¡Miren eso, chicos! ¿Ya estamos listos? ¿Por qué sigo caminando si estoy dentro del auto? Bueno, ¡vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go, chicos! Quiero ir a tomar el helicóptero. Quiero ver cómo se ve Grimage tomando el helicóptero. Debe ser una cosa súper loca. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Let's go! ¿Me puedo bajar acá o no? ¡Uy! Sí me puedo bajar. Bien. ¡Vámonos! ¡Let's go! Tengo que seguir las flechas. Aunque voy a paso de tortuga. ¿Qué onda, güey? Estoy súper lento. Es que camina súper lento. Está muy pachoncho. Bueno, vamos a subir. Recordar que tenemos que tomar el helicóptero, chicos. Recordar que el objetivo es llegar a la cima. Y así poder escaparnos de esta cárcel. ¿Tendrá helicóptero o no tendrá? Ojalá que sí. Quiero ver cómo se ve Grimage montado en el helicóptero. ¡Uy! Cuidado. Creo que me voy a pegar a la esquina porque mis saltos son súper extraños. Bien. Puedo subir por acá. Aquí. ¡Uy! No. Cuidado. Estoy pachoncho. Estoy pachoncho. Aquí salto. Aquí vuelvo a saltar. Subo. Por aquí he pegado a la pared. Y aquí. ¡Uy! 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 Casi me caigo en esa última. Pero lo hemos logrado. Ahora sí. Subimos. ¿Está el helicóptero? ¡Oh! Sí. Está el helicóptero. Está el helicóptero. ¡Bien, chicos! ¡Let's go! ¡Lo hemos logrado! Vamos a tomar el helicóptero y nos vamos. ¡Sí! ¡Gigi! Todos despedimos Gigi en el chal. Nos hemos escapado de la prisión de Grimage. Nos hemos escapado de la prisión de Grimage siendo Grimage. ¿Ok? Impresionante. ¡Gigi! Dejad todos un Gigi en el chal. Lo hemos pasado. ¡Let's go! Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego!